La alcaldía de Sollepango cerró con broche de oro sus fiestas patronales, realizando un jaripeo en el complejo deportivo de Montes de San Bartolo III. Jinetes profesionales montaron a los bravos toros, donde demostraron sus habilidades y valentía. A pesar de la lluvia, los espectadores no se perdieron ni un momento, disfrutaron de todas las actividades. Me siento orgulloso, como tú dices, de estar cerrando las fiestas patronales. Ya estamos en el último, casi último evento. En la noche tenemos la quema de pólvora y terminamos. Y nos incorporamos ya mañana a las actividades diarias y cotidianas. Pero lo bueno es que hemos traído toda la semana a toda esta gente linda de Sollepango, de todos los eventos. Estamos muy satisfechos como presidente del comité de festejos de Sollepango y como parte del comité, porque recordemos que este es el esfuerzo del grupo, está también la comisión conformada por varios funcionales. Quiero decir que esto ha sido un éxito. Ha sido récord en asistencia de los últimos cinco o ocho años. Para este tipo de evento tiene que ser todo especial, ganado especial para este tipo de evento. Los montadores, los artistas del grupo, se ve un ámbito norteño, la verdad. Como ustedes pueden ver, está un total lleno y pues, la verdad, es un éxito. Son imágenes de Roberto Huete. Kevin Baquerano, Noticias Otro Visión. Son imágenes de Sollepango, 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 Noticias Otro Visión. Gracias.